A pesar de su timidez, Mar Torres se ha convertido en uno de los rostros conocidos de la noche madrileña. Y es que un día más, la exnovia de Froilán ha disfrutado de la desescarada cenando con un grupo de amigas. Tuciendo un look muy cómodo con vaqueros y cazadora de cuero, la joven ha confesado que está muy tranquila en cuanto al amor se refiere. No, ahora mismo no estoy muy tranquila, voy a ayudar a los locales, de verdad, soy una persona que me gusta estar con sus amigos y demás y disfrutar. Mar ha dejado claro que por el momento prefiere estar centrada en sus estudios y en sus amistades, que son lo más importante para ella en estos momentos. Muchas gracias, ahora mismo quiero estar sola, quiero estar conmigo. Entrada en el trabajo también, en la familia. Sí, 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 ¿no? Su relación con Froilán se veía truncada después de años juntos y la confirmación oficial llegaba a golpe de portada por parte de la joven, algo que dejó sin palabras a la que fuera su suegra, la infanta Elena.